muy bien vamos a ver cómo enviar un archivo por wittransfer usando el método de link primeramente vamos al buscador escribimos wittransfer entramos a la página de wittransfer normalmente sale esta opción pones no gracias muy bien vamos a ir a la parte de acá donde hay más para añadir el archivo que queramos colocar vamos a ver un archivo puede ser un vídeo una foto una carpeta y simplemente colocamos acá donde dice utilizar enlace realmente mientras más pesado va a ser el archivo más va a demorar pero va a depender también de la velocidad de la red y este es el enlace podemos copiar el enlace y lo enviamos por whatsapp enviamos por messenger de facebook y ese enlace la persona que lo abro puede descargar el archivo que hemos subido eso es todo